El consumo de productos procesados o ciertos tipos de alimentos, pero sobre todo productos procesados que tienen un doble efecto, tienen un efecto de confusión cerebral impidiendo que yo me pueda guiar por mi hambre y saciedad y por lo tanto me desregule y vaya la acumulación de grasa que ya hemos visto que lleva la inflamación. Y segundo, lleva tantos ingredientes que confunde a mi sistema inmunitario y cuando eso llega al intestino, dice, ¿qué está llegando aquí? O sea, yo no tengo ni idea de esto que es. Y ante la duda, ante estas sustancias, lo que hace el sistema inmunitario es alarmarse. Oye, por si acaso es un bicho, ¿no? Entonces, la propia inflamación que todo ser humano tiene después de comer, lo que se llama la inflamación pospandrial, se ve muy aumentada. Y se ve aumentada en un lugar donde hay una gran presencia de células inmunitarias, que es el intestino, ¿no? Entonces, el intestino también, cuando hay una confusión y esto se va alarmando, pues genera una respuesta inflamatoria que afecta a todos los tejidos, ¿no? Entonces, para mí, los productos procesados es otra de las grandes cosas porque si lo miráis, vosotros cuando compráis cualquier cosa y veis el listado de ingredientes, es una barbaridad, ¿no? Cuando miráis, cuando compráis una manzana, no tenéis que mirar los ingredientes porque ingrediente es manzana. El cuerpo lo va a reconocer específicamente. Otra de las cosas que a mí, con esto, el otro día lo pensaba, es, no sé, a ver qué os parece, pero, claro, con la nutrición que hemos simplificado, o con el nutricionismo, diría yo, que hemos simplificado un alimento o hemos establecido un lenguaje para saber cómo es un alimento fundamentado en calorías y macros, proteínas, grasas y carbohidratos, cuando tú ves la etiqueta de un producto que te pone en esta parte, lo otro es tan chiquitito los ingredientes, pero esta parte que es lo que están obligados a poner, claro, no te parece tan diferente porque de una manzana yo sí que puedo poner las calorías, los macros, y dices, bueno, pues, si este es el lenguaje que usamos y las dos cosas tienen, mira, pues, una galleta tiene más o menos las mismas calorías y, bueno, no tiene los mismos macros, ¿no? Entonces, hay como una confusión en el lenguaje donde lo metemos en la misma categoría y es cosas completamente diferentes. De hecho, se llaman diferentes. Unas cosas son alimentos porque alimentan y la otra cosa es un producto comestible. Algo diseñado por la industria que nos podemos comer sin que nos mate, aunque nos daña, ¿no? Curioso, curioso. Es totalmente cierto. Hace poco mirábamos la etiqueta de pavo envasado, de pechuga de pavo esta, ¿no? Y es que ves que te viene un porcentaje que es muy bajo. Dices, a lo mejor tiene un 40% de pavo. Dices, ¿el resto qué le están metiendo aquí? Y me llama la atención que has hablado de alimentos procesados, no tanto, por ejemplo, de carga glucémica o de subida de glucosa, sino que el foco, o al menos una de las partes más importantes, sería todo eso adicional que lleva lo que es la propia parte nutritiva. Sí. Luego, también nosotros podemos enfocarnos en los macros y ver qué pasa con la carga glucémica. Pero, por encima de esto, y esto es algo, además, que es interesante porque en nutrición, como es una ciencia joven y muy difícil, porque es muy difícil ser categórico, porque las personas tienen muchísimas influencias, hay algo en que hay un consenso absoluto que es los productos procesados nos dañan, hay que comer alimento. Ahí da igual la corriente nutricional, la escuela, da igual todo, ¿no? Entonces, esto es determinante. A partir de aquí sí que es verdad, bueno, que uno de los factores que tienen los productos procesados, en muchos casos, es una carga glucémica muy alta, ¿no? Que también, pues, en definitiva, bueno, que eso afecta a muchos niveles. Sabéis que el azúcar en sangre es tóxico, el azúcar en sangre mucho tiempo y a ciertos niveles es tóxico, el cuerpo va a intentar bajarlo. Claro, si tú subes mucho el azúcar y encima no te mueves y no puedes meterlo, en el principal almacén todavía cuesta más, tienes que producir mucha más insulina para que se pueda meter en los tejidos y vas acumulando un desorden, ¿no? Pero la alerta ya está, la alerta ya está, ¿no? Y de hecho, pues, por ejemplo, con la fructosa o con ciertos edulcorantes, no generamos esta subida de glucemia que tenemos con la glucosa y son igualmente extremadamente dañinos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.